La fábula del surfista Hoy vamos a contar la fábula del surfista. Aunque a muchos pueda parecer un cuento, lo cierto es que es una lección de vida. Más allá del hecho de hablar sobre un deportista que se arriesga al subirse en una tabla para volar por encima de las olas, hay un valioso aprendizaje guardado en su interior. Una vez haya terminado la fábula del surfista, verás que en realidad la historia habla de la vida, de cómo afrontar los problemas, de la virtud de ser paciente y de la capacidad para detectar cuándo es el momento de actuar y cuándo hay que saber esperar para lanzarse a la acción. La fábula del surfista Llegada al mar Un surfista estaba loco por las olas. Le encantaba la sensación de libertad que éstas le proporcionaban siempre que se sentía sobre aquellas increíbles, violentas y absorbentes manifestaciones de la naturaleza en los mares bravíos. Sin embargo, el surfista sabía perfectamente que no todo era tan sencillo como lanzarse a la mar de forma descabezada y sin control. Él era consciente de que debía usar el cerebro para elegir la ola correcta. De lo contrario, podría acabar en un hospital o incluso con su vida. Además, el surfista se debe dejar llevar por su instinto y corazón. Cada vez que se acercaba una ola, sabía de forma natural si era la que debía subir o no. Tal era su experiencia, convicción y confianza en sí mismo que tenía en todo momento claro si era o no su momento. Así que ni corto ni perezoso, el surfista se fue a la mar. Era un día bravío. Las olas arreciaban con violencia contra la playa. Sabía que era el momento, pues no todos los días se encuentran buenas oportunidades para cabalgar a lomos de la violenta y libertadora marea. La fábula del surfista continúa contando que una vez llegó a la playa, no esperó para adentrarse en el mar. Estaba ansioso por subir a la gran ola que le diese libertad y felicidad. Solo cuando subía a lo más alto, era cuando se sentía verdaderamente él. Sin embargo, por más que el mar estaba embravecido y las olas arreciaban constantemente, él no encontraba el momento de subir a lomos de ninguna. Pasaban constantemente frente a él, pero sabía que no eran las suyas. No había llegado la ocasión de lanzarse a la aventura, así que esperó. Pero el surfista supo esperar. Miraba el panorama. Observaba a otros que, como él, subían a las olas. Algunos disfrutaban y llegaban ilesos a la costa. Otros probaban una y otra vez y se caían constantemente. Además, el paisaje era bonito y enternecedor. Gozaba con aquella sensación del que espera, porque sabe que el momento está próximo. Y así fue como llegó la gran ola. La vio venir desde lejos. Él sabía que era su momento. Por fin se acercaba a la ocasión de subir a lomos de la mar embravecida para ver el panorama desde lo más alto, disfrutando, sintiendo la felicidad y el gozo de estar donde deseas. El surfista se preparó y cabalgó la gran ola como nunca antes había sido capaz. Subió a los lomos de su agresiva compañera durante un pequeño trayecto del viaje. La domó, la dominó y se dejó llevar. Disfrutó de cada instante en el que ambos caminaron juntos durante aquella maravillosa jornada. Para finalmente acabar en la orilla de la playa, con una sonrisa de alegría y felicidad en el rostro. Aquel surfista era feliz con su deporte preferido. Había cabalgado la ola con gran gozo. Y ahora se disponía a entrar en el mar a esperar la siguiente. Volvería a comenzar, aguardando que llegase el momento, pero con una nueva experiencia en su mochila emocional. Cada vez más sabio, paciente y conocedor del mundo que le rodeaba. ¿Te has fijado que la fábula del surfista se asemeja mucho a nuestra propia existencia? Quien tiene las herramientas necesarias para saber esperar y aprovechar las oportunidades, será feliz y disfrutará de las grandes bondades que nos brinda la vida. Nada ocurre antes por ser impaciente. Nuestra es la sabiduría de escoger los momentos, los amigos, los amantes. Solo hay que saber esperar y coger la ola correcta. Cuando menos te lo esperas, la vida siempre te sorprende. Sin saber cómo ni por qué, la vida siempre te acaba sorprendiendo cuando menos te lo esperas. ¿Es que quizá las personas no tenemos control alguno sobre nuestro destino y este fluir vital en que nos envolvemos cada día? Desde luego, lo tenemos. Lo que ocurre es que muchas veces somos nosotros mismos quienes no cerramos las puertas a las oportunidades, a estos cambios, a estos actos fortuitos, satinados de positividad y esperanza a los que todos tenemos derecho. Si hay algo que también tenemos claro, es que no por desear que nos alcance la suerte, va a llegar por sí sola. Es más, sabemos también que no por actuar con integridad y nobleza, hemos de ser siempre afortunados. El destino no parece actuar así. Ahora bien, todo depende de la forma en que te erijas ante la propia vida. En ocasiones, quien se levanta con regia y firmeza, con orgullo con su coraza puesta, acaba quebrado. A veces, es mejor ser como esas espigas del campo que se adaptan al viento y a sus embestidas, porque son flexibles, porque son ligeras y pacientes. La vida, como cada aspecto de este mundo, tiene su ritmo. Hay que saber escuchar, atender y mirar el día a día con la mente abierta y el corazón despierto. Las cosas buenas siempre llegarán si confías, si te sientes merecedor de ello y sabes actuar. Permite que la vida te enseñe y te sorprenda. Abre tu mente. Suele decirse que lo bueno en la vida aparece para darnos felicidad y lo malo para aportarnos nuevas lecciones. Ahora bien, hay quien entiende esto último no como un aprendizaje vital, sino como un castigo del destino. En la vida, para ser grandes y permitirnos tocar las estrellas, debemos en primer lugar empezar desde el suelo. No tengas miedo de experimentar fracasos, decepciones. Solo quien integra, acepta y deja ir lo malo, tiene la capacidad para poder volar más libre y alcanzar el cielo con la punta de los dedos. Para comprender mejor estas ideas, basta con dar un sencillo ejemplo. Imagina que tienes una amistad que acaba de sufrir un desengaño sentimental. Intentas ayudar a esta persona, pero ella misma enfoca lo sucedido no solo con decepción, sino con rabia y resentimiento. Deja de creer en el amor, pierde la confianza en las personas y se ve a sí mismo o a sí misma como alguien que no está hecho para tener pareja. Alguien que no merece ser amado. Este tipo de actitudes son las que cierran puertas, las que no dejan que la vida le sorprenda. ¿Cómo acabar con los pensamientos limitantes? Los pensamientos limitantes son ideas negativas que consideramos como ciertas sin que lo sean y que además condicionan nuestra vida. Muchas veces están determinados o bien por una mala experiencia o porque nos las han inculcado desde niños a nivel educativo. Las creencias limitantes nos bloquean o nos anulan impidiendo que tengamos nuevas oportunidades de aprendizaje y aún más, nos vetamos a nosotros mismos la capacidad para avanzar, para crecer. Te invitamos ahora a poner en práctica estos sencillos consejos para permitir romper muchos de esos muros internos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que casi sin darnos cuenta, no dejan que la vida, cuando así lo desee, no sorprendan. Toma conciencia de ti mismo. Para tomar conciencia de ti mismo, es necesario que hagas un pequeño ejercicio de autoconocimiento donde seas capaz de intuir tus propios pensamientos limitantes, tus miedos y esas alambradas de espino que todos, de algún modo, colocamos alrededor de nuestro crecimiento personal. Al tomar conciencia de ti mismo y establecer ese diálogo interno, verás que es necesario desterrar viejas ideas que nos inculcaron nuestros padres e incluso la propia sociedad. Una vez seas capaz de andar libre, descalzo de resentimientos y culpas, lograrás ver el día a día con mayor esperanza, ahí donde de verdad se hallan las cosas buenas. Envuélvete en creencias creadoras, creer en uno mismo y crear la persona que de verdad quieres ser. De eso se trata. ¿Es algo quizá muy difícil? En realidad lo es un poco, porque requiere en ocasiones tener que dejar atrás muchas cosas e incluso personas. Ten en cuenta que en tu círculo social y personal puede haber alguien que limite tu crecimiento personal y que te impida ser quien de verdad eres y quien deseas ser. La vida no sorprenderá solo si vamos más allá de nuestra zona de confort y para ello necesitamos ser valientes, romper esquemas y cambiar algún que otro pensamiento. La fuerza creadora está en ti mismo. A estas alturas de la vida ya sabes lo que es la adversidad, lo que es superar alguna que otra batalla. Así que no te rindas nunca en tu empeño por mantener la esperanza y el optimismo. Es una ventana abierta que nunca debe cerrarse. Deseo para tu vida el mayor de las bendiciones y oportunidades. ¡Que así sea! ¡Let it be! Si te gustó este video, dale me gusta y comparte con todos tus seres queridos. Edición de audio y video por Albert Lennon Video Productions. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. y activar la campana de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.